¡Gracias! 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 ¡V爱,愛, ¡Fabio! ¡Gracias! ¡Vai, vay, vay, vay! ¡Vai, vay! ¡Vai, vay, vay! ¡Vay, vay, vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay! 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 ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay! ¡Vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay! 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 ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay! ¡Vay! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.